Hola, yo soy el Dr. Ricardo Becerril y el tema del día de hoy es óptica y refracción. Dentro del tema de óptica y refracción vamos a ver que el ojo, independientemente de las características anatómicas y fisiológicas que ya hemos estudiado, constituye un sistema óptico. De manera burda se ha comparado como una cámara, pero es una manera quizá un poco fácil de que podamos nosotros entender cómo funciona el ojo humano desde el punto de vista óptico y refractivo. Para empezar nosotros vamos a definir lo que es la agudeza visual. La agudeza visual, en alguno de los libros que nosotros utilizamos como referencia, van a encontrar que la definición pues es muy simple, pero está diseñada precisamente para que el médico noctomólogo o el médico general la pueda entender. Y se dice que es la distancia máxima a la que una persona puede distinguir un objeto pequeño. Esto obviamente es muy grueso, es muy general. Yo les voy a dar lo que es la definición óptica de la agudeza visual. Obviamente al final nos va a remitir a esta definición que es muy gruesa o muy burda, y espero que lo podamos entender a partir de la explicación del ámbito. La agudeza visual se define como el ángulo que subtiende un optotipo de cinco minutos de arco sobre la retina. Aquí nosotros debemos remitirnos un poco a la matemática y a la geometría. Un minuto de arco es una sexagésima parte de un grado. Y hay que recordar que los grados es una medida angular. Entonces nosotros tenemos diferentes ángulos que ustedes recordarán, por ejemplo, un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Bueno, cada uno de esos grados tiene 60 minutos de arco. Un optotipo, es decir, una figura impresa o proyectada que nosotros en oftalmología utilizamos para medir la agudeza visual, mide cinco minutos de arco, tanto en su eje horizontal como en su eje vertical. Esos cinco minutos de arco, es decir, lo que mide ese optotipo es lo mismo para cualquier tamaño longitudinal de ese optotipo. Es decir, entonces aquí tenemos dos tipos de mediciones. Las mediciones angulares y las mediciones longitudinales. Ustedes recordarán que una cartilla de Snellen, para medir la agudeza visual, tiene optotipos de diferentes tamaños. Tiene una E grandota, luego tiene unas letras que son más pequeñas, T o Z, luego tiene otras letras que son más pequeñas. Y esa medida es longitudinal. Sin embargo, todos y cada uno de esos optotipos, desde el punto de vista angular, miden cinco minutos de arco. De tal manera, que la agudeza visual se define como el ángulo que subtiende un optotipo de cinco minutos de arco sobre la retina, porque no importa lo grande o pequeño, desde el punto de vista longitudinal que es ese optotipo, sino lo que importa es que la retina lo pueda discriminar, es decir, pueda estimular a la retina para que nosotros generemos el proceso de la visión. De tal manera, que este optotipo de cinco minutos de arco, puede ser muy grandote o puede ser muy pequeño. Y entonces la agudeza visual, en un paciente en el que nada más le alcanza a ver la letra de grandota, pues será una agudeza visual baja. Y en un paciente que alcanza a ver las letras que son más pequeñas, pues será una agudeza visual normal. En otras definiciones también se considera que la agudeza visual se define como la calidad y rendimiento de la vista. ¿Cómo nosotros podemos expresar la agudeza visual y cómo podemos entender esto, que suena un poco complejo, el ángulo que subtiende un optotipo de cinco minutos de arco sobre la retina? Nosotros vamos a encontrar que la agudeza visual normal se define como una notación que es 20 sobre 20. ¿Qué significa 20 sobre 20? 20 sobre 20 significa que un paciente ve a 20 pies lo que debería de ver a 20 pies. Si nosotros dividimos 20 sobre 20, esto nos da la unidad. Ese paciente ve normal. Su agudeza visual, entonces, de ese paciente que ve 20-20 es normal. Es decir, el paciente ve este optotipo que mide cinco minutos de arco, pero ve el más pequeñito de las cartillas. Este paciente tiene una agudeza visual normal. ¿Pero qué pasa con aquel paciente que solamente ve el optotipo grandote? Que acuérdense que también mide cinco minutos de arco, nada más que longitudinalmente es más grande. Bueno, ese paciente va a ver 20 sobre 400. ¿Qué significa esto? Que el paciente ve a 20 pies lo que debería de ver a 400 pies. O sea, este paciente ve muy mal. Este paciente, si nosotros trasladamos estas medidas a metros, que es el sistema que nosotros utilizamos en México, Estos son seis metros. Estos son seis metros. Y estos serían 120 metros. Entonces, un paciente que ve 20-20 ve a seis metros lo que tiene que ver a seis metros. Eso nos da la unidad y nos da una visión normal. Un paciente que ve 20-400 ve a seis metros lo que tendría que ver a una distancia seis veces mayor, Es decir, a 120 metros. La distancia, por ejemplo, en las calles, para que ustedes se ubiquen, Entre poste de luz y poste de luz hay 50 metros. Entonces, este paciente que ve 20-400, Más o menos entre dos postes de luz, Que esa sería la distancia alrededor de unos 100 metros, Tendría que ver la letra grandota. O sea, tendría que ver este optotipo Que representa una visión de 400 metros, o sea, de 120 metros. Pero no la ve. Ese es el paciente que ve normal. El paciente que ve 20-400, A esta distancia que son seis metros, Que debería de ver las letras más chiquitas, Ve solamente la letra más grandota, Que como les decía, Esa letra la tendría que ver a una distancia de 120 metros. Es una distancia muy, muy larga. Esto es lo que significa agudeza visual. Agudeza visual es diferente a capacidad visual. Porque, por ejemplo, si yo me quito los lentes, A lo mejor tengo una agudeza visual de 20-400, Pero si me pongo los lentes, A lo mejor tengo una agudeza visual de 20-20, O sea, tengo una agudeza visual normal. A esa agudeza visual que yo alcanzo con mi mejor corrección, Se conoce como capacidad visual. Muy bien. El ojo hemétrope. El ojo hemétrope va a ser aquel, Que ve 20-20, Sin corrección. Es decir, Sin la necesidad de utilizar lentes, O lentes de contacto. Este es el ojo hemétrope. ¿Cómo definimos el ojo hemétrope? Es cuando la retina está conjugada con el infinito de manera óptica. Así se define el ojo hemétrope. La luz, generalmente, desde el punto de vista óptico, En la óptica física, nosotros asumimos siempre que viene del infinito. A diferencia, por ejemplo, de un foco, Que la distancia, nosotros la podemos medir, Cuando nosotros establecemos un sistema óptico, Para hacer análisis y mediciones de óptica física, Incluso de óptica clínica, Nosotros asumimos que la luz tiene un origen, Y esta luz converge en la retina. Cuando esto sucede sin ayuda de lentes, Y el paciente ve 20-20, Entonces nosotros estamos hablando de un ojo hemétrope. Esto significa la retina está conjugada con el infinito. ¿Qué es una hemetropía? Entonces el ojo hemétrope es aquel que ve 20-20, Porque su retina está conjugada con el infinito. Él ve bien, Él tiene una visión normal, Sin necesidad de lentes. Una hemetropía, Que también se conoce como defecto de refracción, Pues va a ser aquel ojo, Que no ve 20-20, Es decir que su retina no está conjugada con el infinito. Entonces este ojo, Va a tener un defecto de refracción. ¿Cómo se va a manifestar una hemetropía? Por disminución de la agudeza visual. Precisamente lo que platicábamos en un principio. El paciente puede ver 20-400, 20-60, 20-100, Ese paciente no ve 20-20, Ese paciente tiene una agudeza visual disminuida. Y entonces ese paciente, Muy probablemente necesite una corrección, Con medios ópticos, Para poder mejorar su agudeza visual. Si mejora su agudeza visual, La agudeza visual que consiga, Con los medios ópticos, Habemos platicado, Se define como capacidad visual. Los defectos ópticos que vamos a encontrar, Básicamente son la miopía, La hipermetropía, El astigmatismo, Y la presbicia. La miopía, Sin duda, Es el defecto refractivo, Más frecuente que nosotros vamos a encontrar. Para que ustedes se den una idea, De la importancia de los defectos refractivos, O de la ametropía, Hay que considerar, Que el 60% de la población, Necesita, O amerita, El uso de algún tipo de corrección óptica, O sea, Necesita el uso de lentes, Y de ellos, Los más, Frecuentes, Van a ser aquellos que corrigen, Precisamente la miopía. ¿Qué es la miopía? La miopía, Es una ametropía, Porque platicamos, No es un ojo ametrope, Que es normal, Sino es un ojo que tiene disminuida, Su agudeza visual, Que se caracteriza, Porque al paciente, Se le dificulta, Enfocar los objetos, A distancia. Generalmente, El miope, Ve mal de lejos, Y ve, Bien de cerca. Esto sucede, Porque los rayos, De un objeto, De una luz, Que viene del infinito, Platicamos que en los sistemas ópticos, Siempre consideramos, Que la luz viene del infinito, Se unen, En un punto, Por delante, De la retina. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a tres causas, A dos causas. A un eje axial, Mayor a 24 milímetros, Lo cual se define, Como miopía, Axial, O, Bien, A que la curvatura, De la córnea, Como se ve, En este esquema, O bien, La curvatura del cristalino, Se encuentran, Elevadas. Y entonces, Eso hace, Que los rayos, Que vienen del infinito, Converjan, Por delante, De la retina. En la miopía, Los rayos, Que vienen del infinito, Los rayos de luz, Convergen por, Delante de la, Retina. Por dos causas, Porque el ojo es muy largo, O bien, Porque la curva de la córnea, O la curva del cristalino, Son elevados. Sin duda, La causa más frecuente de la miopía, Va a ser la miopía axial. Aquí vamos a recordar, Que el eje, Anteroposterior, Del globo ocular normal, Es de 24 milímetros. Entonces, Si nosotros tenemos, Un eje anteroposterior, De 25, 25 y medio, 26, Ese eje, Va a ser más largo, Como se ve en este esquema. Y entonces, Vamos a tener, Una miopía axial. Esta, Es la imagen, De como ve, Un paciente miope. El paciente miope, Ve mal de lejos, Ve borroso de lejos, Y ve bien de cerca. Generalmente, La miopía inicia, En la etapa escolar. Los síntomas, Que nosotros vamos a encontrar, Va a ser, Visión borrosa lejana. El paciente, Tiende a entrecerrar los ojos, Para ser estenopeico. Y, Va a presentar, Muchas veces, Cefalea, Y fatiga ocular, Que se conoce también, Como astenope. La miopía, Que recordemos, Es una dificultad, Para enfocar de lejos, El paciente ve mal de lejos, Como en esta imagen. Bien de cerca, Se corrige con lentes, Negativos. La idea, Con los lentes negativos, Es que, Hagan que la luz, Se proyecte, Por, Que se proyecte hacia atrás, Para que llegue, Directamente a la retina. La hipermetropía, La hipermetropía, Se considera, Como la metropía, Contraria, A la miopía. La hipermetropía, No es tan frecuente, Como la miopía, Pero también la vamos a encontrar. En el caso, La hipermetropía, Sucede al revés, De la miopía. En la hipermetropía, Hay una dificultad, Para enfocar los objetos cercanos. El hipermétropo, Puede ver mal de cerca, Pero también puede ver, Razonablemente bien. De hecho, Muchos hipermétropes, En edades tempranas, No ven mal de lejos. Ven, Razonablemente bien de lejos. Eso les permite, Hacer bastante bien, Sus actividades. Pero ven mal de cerca. Casi siempre, El hipermétrope, Vamos a encontrar, Con que son, Son pacientes pediátricos, En edad escolar, Que presentan dificultad, Para la lectoescritura. Casi siempre, Cuando nos llegan a nosotros, Al consultorio, Ya pasaron por el psicólogo, Por el psiquiatra, Por un ataque, Por un neurólogo. Porque son niños, Que no aprenden a leer, Con facilidad. Se les dificulta mucho, La lectoescritura. Y lo único que necesitaban, Era unos lentes, Para corregir precisamente, Su hipermetropía. ¿Qué pasa con la hipermetropía? Con la hipermetropía, La luz incide, Por detrás de la retina. Habíamos platicado, Que en la miopía, La luz que viene del infinito, Incide por delante de la retina. Mientras que en la hipermetropía, La luz incide por detrás de la retina. Este es un ojo normal. En el ojo normal, La luz, Se proyecta, En la retina. ¿Cómo se llama este ojo? Emétrope. ¿Por qué? Porque la retina, Está conjugada con la luz, Que viene del infinito. Este ojo, Va a ver, Y quedamos, 20-20. Mientras que este ojo, Que tiene una ametropía, Diferente a la miopía, Que es hipermetropía, Va a presentar, Una proyección de los rayos, Que vienen del infinito, Por detrás de la retina. ¿Cuáles son las causas? A diferencia de la miopía, Bueno, Pues vamos a encontrar, Un eje axial corto, Quedamos que el eje axial normal, Es de 24 milímetros. Un eje axial corto, De 21, 22, 23 milímetros, Va a propiciar, Que las imágenes, Se proyecten, Por detrás de la retina. O bien, Que la córnea, O el cristalino, Tengan curvaturas planas, Lo cual, Hace que la luz, Se proyecte también, Por detrás de la retina. Otra causa, Pudiera considerarse, Como el poder de enfoque, Débil. ¿Cómo ve, El paciente hipermétrope, El paciente hipermétrope, El paciente hipermétrope, Perdón, Ve, Razonablemente bien de lejos, O a veces borroso, Pero ve, Muy mal, De cerca. Recordando, Este paciente, Le cuesta mucho trabajo, La lectoescritura. Los síntomas, Similares a la miopía, Vamos a encontrar, Cansancio ocular, Vamos a encontrar, Cefalea, Aquí podemos encontrar, También fotofobia, Molesta la luz, Dificultad para la, Para la lectoescritura, Como hemos platicado, Y visión borrosa, De objetos cercanos. ¿Cómo se corrige, La hipermétropía, Con lentes positivos, Para hacer que la luz, Converja, Más adelante, Y se proyecte, Directamente, En la retina. El astigmatismo, El astigmatismo, Se puede presentar, En combinación, Se puede presentar solo, O se puede presentar, En combinación, Con la miopía, Y con la hipermétropía. ¿Qué es el astigmatismo? A, Sim, Stigma, Punto, Esto significa, Que no existe, Un punto de enfoque, Ni adelante, Ni en la retina, Ni atrás, No existe un punto de enfoque, En el astigmatismo, Hay dos, O más puntos de enfoque. En el astigmatismo, Nosotros vamos a encontrar, Que la curvatura corneal, Está afectada, Casi siempre, Aunque en ocasiones, También puede ser, Porque, El cristalino, Tiene una curvatura irregular, Y entonces, Vamos a encontrar, Dos o más puntos de enfoque, Y nos va a ocasionar, Una visión, Distorsionada, Ese es otra vez, Un ojo normal, Donde la luz, Incide sobre la retina, Y este es un ojo, Con astigmatismo, Aquí vemos, Que un punto, Está adelante, Y otro punto, Está atrás, A veces está adelante, A veces uno está en la retina, A veces los dos están adelante, Depende si se combina o no, Con miopía o hipermetropía, Pero en el astigmatismo, Hay que recordar, Que no hay un solo punto de enfoque, Sino dos, Puntos de enfoque, Y el astigmatismo, Nos provoca, Precisamente, Que el paciente vea, Así, Esta es una imagen, De un paciente, Que tiene, Como ve un paciente, Con astigmatismo, Un paciente con astigmatismo, Ve una figura, Que generalmente, O está distorsionada, O tiene una, Sombra, O una, O un fantasma, Así es como ve el paciente, Astigmatismo, ¿Cuáles son los síntomas? El paciente, Va a tener cefalea, Mala agudeza visual, De lejos, Va a tener una dificultad, Para el cambio de enfoque, Lejos, Cerca, Puede tener ardor, Prurito, Sensibilidad a la luz, Y el paciente requiere, Visión doble, El paciente casi siempre, Cuando está, Este, Por ejemplo, En una situación, Como manejar, De repente, Ve los letreros, Que están a la distancia, Y ellos les van a referir, Que si alcanzan a leer, A lo mejor lo que dice el letrero, El letrero dice, Carretera, Toluca, Sinacantepec, Pero todas las letras, Las va a ver con un fantasma, Con una imagen doble, Esa es la característica, De astigmatismo, ¿Cómo se corrige el astigmatismo? A diferencia, De la miopía, Que se corrige, Con lentes negativos, Y la hipermetropía, Con lentes positivos, El astigmatismo, Se corrige con cilindros, Si, El astigmatismo, Se combina, Con miopía, Bueno, Se corregirá, Con un cilindro, Y con una lente negativa, Si se combina, Con hipermetropía, Se corregirá, Con un cilindro, Y con una lente, Positiva, Otra causa, Del uso de lentes, Otra metropía, Que es mucho más frecuente, Que la hipermetropía, Y que el astigmatismo, Es, La presbicia, O vista cansada, La presbicia, O vista cansada, Es una alteración, Que ocurre con la edad, Todas las personas, Como en mi caso, Que somos mayores de 40 años, Tenemos una dificultad, Para enfocar, De cerca, Y entonces, Tenemos presbicia, Y pasa como, Esta persona, Que tiene que alejar muchísimo, Las cosas para ver, De hecho, A los que les debe estar pasando, Ahorita, A sus papás, A sus abuelitos, Precisamente, Ya no alcanzan a ver, De cerca, Y esto se llama presbicia, O vista cansada, Porque el cristalino, Pierde la capacidad, De enfoque, O acomodación, Y esto sucede, Siempre, Después de los 40 años, Esto se corrige, Con lentes positivos, Vamos a hablar ahora, De un proceso, Que se conoce, Como ambliopía, Ya vimos, Lo que es, La agudeza visual, Lo que son, Los defectos, De refracción, O ametropías, Y como se corrigen, Vamos a encontrar, Que la ambliopía, Va a ser, Va a ser, Va a ser, Una alteración, Sensorial, Que se va a caracterizar, Por una mala, Capacidad visual, Acordándonos, Que una cosa, Es la agudeza visual, Y otra cosa, Es la capacidad visual, Es decir, La capacidad visual, Es la agudeza visual, Con la mejor corrección, ¿Qué significa esto? Que un paciente ambliopía, A pesar de que tenga, Su mejor corrección, Es decir, A pesar de los lentes, Va a tener, Una mala, Capacidad visual, Y, Generalmente, Esto va a ocurrir, En un ojo, Íntegro, Anatómicamente, Es decir, Va a ser un ojo, Que no va a tener, Ninguna alteración anatómica, Y, A causa de esto, En la infancia, No se va a desarrollar, De manera adecuada, La vía visual, Existe una edad, Que llamamos, Edad plástica, Que es, Desde que el niño, Nace, Hasta los 10 o 12 años, En esta edad, La vía visual, Se va desarrollando, Cuando los niños nacen, No ven más que bultos, Ellos se guían, A partir, De el sonido, En un inicio, Más o menos, En la lactancia, A los dos años, Ellos comienzan a ver, Un poquito más, Pero aún, No distinguen, Formas de manera adecuada, Por eso, Darle una tablet, A un niño de 12 años, A un niño de 12 años, No tiene ningún sentido, Ellos no van a ver, Más que, Colores y bultos, Se comienza a ver, Agudeza visual, Es decir, Ellos podrían empezar, A detectar, Optotipos, Alrededor de los 3, Años, Y más o menos, Se calcula, Que entre los 3, Y los 6 años, Un paciente pediátrico, Va a ver, Alrededor de 20, 40, Esa va a ser, Su visión, Normal, La visión, Del ojo emétrope, Que es el 2020, La alcanzará, Alrededor de los 6 años, Aproximadamente, Y entonces, Esto permite, Este desarrollo normal, De la vía visual, Pues permite, Que nosotros en etapa adulta, Podamos tener, Una capacidad visual, Es decir, Ya sea que, Tengamos un ojo emétrope, Y veamos 2020, O bien, Que utilicemos gafas, Y, Que tengamos una capacidad visual, De 2020, Pero entonces, Vamos a tener, Una agudeza visual, O una capacidad visual, Si esto no ocurre, Por cualquiera, De estas cuatro causas, Es decir, Si la vía visual, No se desarrolla, Por cualquiera, De estas cuatro causas, Entonces, Se va a provocar, Una, Ambliopía, Es lo que, Algunas personas, Conocen como, Ojo flojo, U ojo, Vago, Entonces, La ambliopía, Va a tener, Como causa principal, El estrabismo, La ametropía, La deprivación, Y la anisometropía, El estrabismo, Es una pérdida, Del paralelismo, De los ejes visuales, En el cual, Nosotros vamos a encontrar, Que los ojos, Tienen alguna desviación, El ojo, Que se encuentra desviado, Al no estar viendo, De manera correcta, Es suprimido, Por el cerebro, Y esto provoca, Ambiopía, En el caso, De la ametropía, Sucede un fenómeno parecido, Un paciente pediátrico, Un niño, Que no utiliza, Lentes, Es decir, Que ve mal, Y no utiliza lentes, Lo que su cerebro, Va a hacer, Es que va a suprimir, La vía visual, Y entonces, No va a alcanzar, Una buena agudeza visual, Y cuando le pongamos lentes, Tampoco va a alcanzar, Una buena capacidad visual, La deprivación, Se debe, A algún fenómeno, Patológico, En el cual, Nosotros, Tengamos, Una obstrucción, De la, De la visión, Puede suceder, Por ejemplo, En la tosis palpebral, Por ejemplo, Cuando nosotros, Tenemos un paciente, Que tiene el párpado caído, Y no permite, Que la luz entre al ojo, Pues ese ojo, Va a ser suprimido, Por el, Por el cerebro, Por eso es muy importante, Que los pacientes pediátricos, Porque existe la tosis congénita, Cuando tengan tosis congénita, Hay que operarlos, Lo más temprano posible, Para que su visión, Se pueda desarrollar, De manera adecuada, Eso después, Puede ser, Por ejemplo, Una causa de supresión, Y otra causa, Puede ser la anisometropía, La anisometropía, Significa, Que existe, Una diferencia, De refracción, Entre un ojo, Y otro, Mayor, A una, Dioptría, ¿Qué significa esto? Casi todas las personas, Que padecemos miopía, Estigmatismo, Hipermetropía, Tenemos graduaciones, Que son muy simétricas, Es decir, Por ejemplo, Yo tengo miopía, Y a lo mejor, En mi ojo derecho, Tengo menos dos, Y en mi ojo izquierdo, Tengo menos dos, Veinticinco, Una persona, Que tiene más de una dioptría, De graduación, O de refracción, Entre un ojo, Y el otro, Tiene anisometropía, Y esa es una causa, De ambliopía, ¿Cómo nosotros, Vamos a tratar, La ambliopía, Bueno, Pues la ambliopía, Se trata, Perdón, Vamos a ver, La ambliopía, Se trata, Con esto que ustedes, Habrán visto, O escuchado alguna vez, Que se llama, Bortótica, La ambliopía, Se trata, Sacrificando, O castigando, O penalizando, Al ojo que ve bien, Durante algunas horas, En el día, Para que el ojito, Que ve mal, Obviamente con su mejor corrección, Se estimule, A mejorar, La amudeza visual, Esto solamente, Se puede hacer, En la etapa, Plástica, Es decir, Entre los seis, Años, Y los diez, A doce años, De vida, De vida, Más allá, De esta edad, A partir de los doce, Catorce, Dieciséis, No tiene ningún sentido, Hacerlo, Porque ya se perdió, La capacidad, Para que se genere, El desarrollo, De la vía visual, También se puede hacer, En edades muy tempranas, Cuando se detecta, A veces a los dos, Tres años, La cooperación, Del paciente, Suele ser difícil, Por eso existen, Estos parches, Ortópticos, Que tienen a veces, Algunas figuras, Que son muy amigables, Para los, Para los niños, Pero cuando se hacen, A edades muy tempranas, Suele ser difícil, Pero también hay que intentar, Hacerlo, Las aves más propicias, Son entre los seis, Y los doce años, ¿Cuál es el tratamiento, En general, De todas las ametropías? El tratamiento, De todas las ametropías, Va a ser, Mediante, Dos, Eh, Opciones, O dos alternativas, Que tiene el paciente, La primera, Es la corrección óptica, Todos ustedes la conocen, O la han visto, Pueden ser los lentes aéreos, Que todos ustedes conocen, Como lentes de armazón, O bien, Los lentes de contacto, Los lentes de contacto, Hay muchos tipos, Este es un ejemplo, De un lente de contacto, Los lentes aéreos, Bueno, No hay que, No hay que explicarlos, Los lentes de contacto, Pueden ser rígidos, Blandos, Híbridos, Esclerales, Hay un montón, De lentes de contacto, Dependiendo, Cuál sea la causa, De la ametropía, Y cuál sea la condición, Del ojo del paciente, Y, La otra alternativa, De tratamiento, Puede ser la cirugía refractiva, La cirugía refractiva, Se ha hecho durante, Los últimos 25 años, Aproximadamente, Mediante el uso, Del láser exímer, El láser exímer, Es un tratamiento, Que es muy seguro, Muy efectivo, Y muy rápido, Para corregir, Las ametropías, En la mayor parte, De la gente, Generalmente, A partir de los 18, Y hasta los 55 años, Son las edades ideales, Para que el paciente, Se pueda someter, A un procedimiento, Refractivo, Con láser, Cuando el paciente, Es mayor de 45, 50 años, Entonces, Nosotros preferimos, El uso de lentes intraoculares, Y los lentes intraoculares, Actualmente, También hay de muchos tipos, Y muy probablemente, Sea el futuro, Del tratamiento, De la cirugía refractiva, Porque la cirugía, De lentes intraoculares, Se ha vuelto también, Muy tecnificada, Y actualmente, Son cirugías muy rápidas, De muy rápida recuperación, Y los lentes intraoculares, Cada vez están mejor adaptados, Hay lentes intraoculares, Que corrigen astigmatismo, Que corrigen, Miopía, Hay lentes intraoculares, Inclusive, Que corrigen visión, De lejos y de cerca, Como suele ser, En algún tipo de lentes, Que ustedes habrán visto, En algunos de sus papás, O sus abuelitos, Que se conocen como lentes bifocales, Que tienen una graduación, Para lejos, Y abajo tiene una media luna, Que se llama bifocal, Y dice una graduación, Para cerca, Bueno, Pues ya hay lentes intraoculares, Ya hay lentes que se introducen, Dentro del ojo, Que tienen esas características, Y pueden darle al paciente, Una buena visión de lejos, Y una buena visión de cerca, Muchas gracias.